Poema No me ignores Oye, que vivo Hay un viaje sin retorno Desde el hecho al infinito Donde se baten las alas Y deja sueños Es un viaje donde el llanto Es una vena que desangra Es como una melodía rota Por unos dedos engarfiados Estos versos que te dejo Como estambres adoloridos Serán flores de consuelo Cuando yo ya me haya ido No me ignores mientras vivo Ni deseches mis suspiros Hasta que emprenda mi viaje Ese viaje sin regreso Cursos Cursos Síguia Vueles Vueles ¡Gracias!